Y volvemos nuevamente a la música De Ilastro Rey del Sabor Contigo Sabroso Rico Cuando estoy contigo me siento, me siento muy bien Cuando te abrazo y te beso muero de placer Y siento que mi cuerpo cada vez sube de calor Cuando tus manos me soban todo mi cuerpo Me siento así Caliente, muy bien Caliente, caliente, mami Caliente, rico Caliente, caliente, caliente Cuando te abrazo a mi Cuando te tengo aquí La posición de amor Caliente, caliente Caliente, sabroso Caliente, rico Caliente, caliente, caliente Y mi sudor brotó En tu cara, gallo Porque yo soy tuyo Otra vez Los rayos Mami Cuando estoy contigo me siento, me siento muy bien Cuando te abrazo y te beso muero de placer Siento que mi cuerpo cada vez sube de calor Cuando tus manos me soban todo mi cuerpo Me siento así Caliente, me siento Caliente, uy Caliente, mami Caliente, rico Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente Cuando te abrazo a mi Cuando te tengo aquí La posición de amor Caliente, dulzura Caliente, caliente Caliente, sabroso Caliente, chaparrita Caliente, caliente, caliente Y mi sudor brotó En tu cara, gallo Porque yo soy tuyo Y volvió el sabor Caliente, rico Caliente, mami Caliente, uy Caliente, cierto Y esto es Desde Mirabela Sabroso En tu cara, primo Sa, sa, sa Pituca y petaca Esto es Esto es Bien sabroso La primera Claro Rico Bien Mira más ¿Cómo se mueve? A esto venimos Tengo A dar Sabrosura Claro que sí Por aquí no es el primer tema De la noche Por eso no a toda la gente Que ya viene llegando A este gran masivo Aquí en la Colmor Seguro que sí La música Del astronauta El sabor Vamos a seguir avanzando Con más de la música Más de los temas Todo mundo A seguir bailando Lo que sí En esta noche Querido público De la Colmor Un saludo muy cordial A ese público maravilloso Que siempre nos acompaña Estamos con todo el cariño Y con todas las ganas De estar con toda esa gente linda De aquí de la Colonia Morelos Un saludo muy cordial Para el partido